¿Qué opinas sobre el proyecto de la nueva constitución que el gobierno cubano va a someter a referendo próximamente? No, nada, se cambia. Yo no puedo pensar lo que yo siento, pero voy a preso. A nosotros los jubilados no nos miramos ni la cara, y cada día las cosas van subiendo. A mí no antes había desodorantes, 95 centavos, que ya son dos pesos y pico. Y cada día las cosas van subiendo más. Y cuando usted llegue allí, ojalá que usted le ve, si no voy, se le oiga. Que tiene que a nosotros los jubilados y a muchos hogueros, tratando de mejor forma. Porque esto no se puede aguantar. El transporte es pésimo, para trabajar es pésimo, y todas las condiciones que están malísimas. También mirar que también ha aumentado en muchos años la jubilación. Que ya uno ya no está, la vida está muy mala, hay muchos problemas, muchas cosas. El transporte está malo, la alimentación mala, y uno trabajando hasta los 60 años, cuando uno viene a ver, ya uno está muerto. Y la gente tiene muy malas condiciones en las viviendas. Mira eso mismo de Sandy, cuando ocurrió, hay cuánta gente hay todavía por aquí mismo que no tienen techo, que no tienen esto, que no tienen lo otro. Durmiendo en malas condiciones, y mismo en esa esquina hay una señora que tiene una mala enfermedad, y todavía no le han hecho nada, en el proyecto está sin coche. Y mira cuántos años llegamos. Y ya, mira cuántos años. A su mille, soy de los trabajadores. Porque yo trabajo en el puerto, estoy fajado en el puerto, y ese año poco, y me quedo con una mano de la tienda, porque el sueldo es muy poco, y entonces los productos en la calle están demasiado caros. ¿Qué dice ahí? Me olvida la guía. Esta es mi constitución. Lo demás es mentira de hombre. ¿Le gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desea tener? Porque yo era orgulloso que ellos pudieran... ...y apuerto para la cosa que se está. Sí. ¿Se dan parte así? Sí. Claro. Pues sí. Yo sí apoyo. Deben de reconocer eso. Y tomar mucha... ¿Cómo se llama? Atención en eso. Y crear esas condiciones. Sí. ¿A mí me importamos? Claro, sí. Sí, porque hay cosas que están pasando aquí que muchos de nosotros no sabemos. ¿Votar así o no por la nueva constitución? No tengo nada. No, 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 no. Me voy a enredar con eso.